¡Alto, guarda civil! ¡Ahora ahí, ahora ahí! ¡Este pasa! ¡Vaya civil! ¡Ahora! ¡Pero qué pasa! Un aviso de marisqueo furtivo lleva a la patrulla a encontrarse con la Guarda Rural para una intervención conjunta. Nos han llamado de que tienen a uno trabajando en la playa y ellos aprovechan así en la noche para venir a extraer ilegalmente. Sin ningún control, el producto que llegue a la mesa puede contener toxinas. Si bajamos a la playa, en cuanto nos vea, va a tirar la mercancía, se va a echar a correr y yo creo que es mejor dejarlo trabajar. Ahí sí que hay que bajar sin luces. Si hay un coche ahí, puede que sea de ellos. Coordinar la intervención es clave para destapar la ilegalidad. ¿Cuántos hay ahí? Hay uno. ¿Hay uno? ¿Sabes quién es? Más o menos sabemos quién es. Vamos, bajamos y hay más, ¿eh? ¿Dónde estaba él? Bueno, no es nada raro que vengan en grupos de varias personas y que incluso tengan a gente vigilando o dando vueltas con los coches para hacernos una contravigilancia. Podemos ir apagando allá, ¿no? Para que no nos vean. Bueno, pues si no... Apagamos las luces. Vamos a oscuras ahora. Último tramo. No quieren fisuras en el plan. Bueno, él está ahí abajo. Nos dividimos. Nos esperan aquí... O viene por aquí o sube por aquí el camino. Por el camino allí, vale. Vamos a ver si lo cogemos. Sí, está ahí, está ahí. Sigue allí trabajando. Está él solo. Sigue allí trabajando. A ver si a ver si avisan. ¡Alto, guarda civil! ¡Ahora ahí, ahora ahí! ¡Ahora ahí! ¡Ahora ahí! ¡Vaya civil! ¡Ahora! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Es más, ¿y qué? ¿Cómo tiras el saco? ¡Ahora ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¿Dónde va? ¡Párate tú tú! ¡Párate tú! Tranquilo, amor. ¿Cómo tiras el saco de anillo? Si decimos que paras, paras. Bueno, que para ahí. Frenar en extremis le libra de una sanción por desobediencia a la autoridad de hasta un año de cárcel. Ya está, ¿vale? Estás tranquilo ya. Yo estoy tranquilo. Los intranquilos son ellos. Pero si te decimos que pares, para, por lo menos. Vamos. ¿Y yo que sabía quién era ese? Sabía yo quién. Pedimos el alto. Yo no te vi. Con la actuación, aflora la hostilidad del furtivo hacia uno de los guardias rurales. Estás listo, morenito. Ya sabías que era mornos. Puedes ir a parar, ¿eh? Puedes hacer el tensón. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ah, ya. Porque si nosotros estamos el testigo... Ya no te estoy amenazando. Ya está. Te estoy avisando. Ya está. No te estoy amenazando. Ya está. Te estás amenazando. Te estás amenazando. Acabando en juzgado y esto es una tontería. El furtivo es un viejo conocido en estas actividades. Puedo irme ya, ¿no? No te estoy amenazándolo, ¿eh? No. ¿Aquí así para el cuartel? Ya no. Podría pasarse de uno a cinco años en prisión si cumpliese su agresiva promesa. Y si lo amenazas, estás cometiendo un delito ya. O sea, que yo creo que ya te llega con lo que tienes. No me hace falta amenazarlo que ya sabe lo que va a haber conmigo. Mira, ya está. ¿Se acabó ya? ¿Se acabó ya? Es una amenaza. Yo creo que es mejor que te estés callado. Mira, me encuentro que no sigas amenazando. Ya no sigo amenazando. Me he preso, ya te lo digo. ¿Viniste solo? Sí, vine solo. Y bueno, y viene solo. Ya sabes que si venís en grupo, nosotros lo metemos en el jugado. Yo vengo solo siempre. A mí no me hace falta nadie. Yo no tengo miedo de andar solo, por lo menos. Vale, vale. Mañana se estuvo aquí otra vez. Vale. Te voy dentro de un poco. Bueno, ¿qué? Ya me puedo ir. No, no traes el DNI, ¿no? No. Pues ahora vamos a un sitio que haya luz. Ahí, este. Sí, pero te tengo que identificar yo. Te tiene que identificar la Guardia Civil. Los guardas rurales necesitan que la Guardia Civil intervenga como agente de la autoridad. Coge ahí la pesa. Coge la pesa y esté pesando. Estuvo flipada. Mira, al final, de una simple denuncia vas a pasar a más, tío. Yo igual. ¿Me entiendes? De la cárcel se sale. Bueno, de la cárcel se sale, pero no creo que te haga gracia ir. Hombre, yo no tengo nada que perder, pero él tiene más que perder. ¿Quieres complicarte a vida por esto? Te estás amenazando y es como si nos estuvieras amenazando a nosotros, ¿me entiendes? Yo no estoy amenazando. La falta de colaboración del infractor no detiene el proceso. Lo que lo va a pesar, te pongo aquí los kilos que hay, firma si quieres, te doy una copia y te vas. 13 kilogramos de al mes. ¿Quieres alegar algo? Yo no. No. ¿Quién quieres, chichiría? Oye. Bueno, pues... ¿Quieres firmar? Bueno, pues te damos la copia. No la quiero. No puedo me echar ya. A partir de las hojas es que esto que le queda. Como te veamos a partir de las hojas de aquí... Eso ya es problema mío. Bueno, pero yo te advierto. La mercancía queda en custodia para completar el proceso de incautación. Bueno, vamos a pesarla y a cribarla. A ver. 12,800. ¿Esto es? ¿Vanería. ¿Y de madura? No. ¿Es casi toda inmadura? Sí, la mayoría. La mayoría es inmaduro. Esa mercancía queda depositada aquí en dependencias de la cofradía y es devuelta al mar en la misma zona. En pleno servicio, el SEPRONA recibe un aviso del guarda rural de un coto cercano. Ahí hay dos, ¿no? Hay mano, ¿no? Vale. Vamos para allá nosotros. ¿Vale? La patrulla pisa a fondo para interceptar a los sospechosos. Que hay dos personas furtiveando con galgos para cazar. Y claro, hay una guía de caza y el guarda no los conoce, por lo que no son del coto. El guarda solo tiene un coto. Y cuando ve algo nos llama porque él no puede actuar, no es agente de autoridad. Allí en aquellas helizónicas a la derecha, donde nos saltamos con aquellos que nos cruzamos y luego nos... Sí, sí, vale. En el mismo esquinazo hay un carril ahí. Lo cogéis a la derecha, pegados al barrio. Vale. Dale, caño, porque si no. Atraviesan tierras de la zona suroccidental de Madrid, donde los cotos son privados, como en toda la comunidad. ¿Están solo dos? Sí. Mira, mira. Pero está corriendo el galgo. Y ahí hay otros dos. Aquellos van con vosotros, ¿no? Mira el galgo allí corriendo. No, ese no es tuyo, ¿no? Ya, ya. Ante la evidencia, solo queda buscar atenuantes. Mire, ni hemos corrido ni nada. Como no he visto de venir por el camino, ni hemos corrido. No, pues ya lo teníamos cogido. Ya, pero... Déjeme la documentación de usted. Pero si se hacen otro, se van y corren, mire usted. Nosotros no corremos, mire, que estamos andando. Caballero, no me digan que no corren porque lo acabo de ver. He visto la liebre y he visto el galgo. Vale, pues ya está. Vale, eso es un delito. Y yo, al dueño de ese algo, le voy a imputar un delito. Y le voy a retirar el perro. Usted haga lo que usted quiera. Por eso, yo haré lo que tenga que hacer. Y usted sabrá lo que tenga que hacer. La tensión aumenta. Y está por ver si las infracciones también. ¿Tienen antecedentes? ¿Cómo? Que si tienen antecedentes. Lo hace mucho. Es que me sirve, lo rompió la perrita, ¿sabe? Vale, vale. Déjame tu DNI también. Yo no lo tengo. Si es que se le perdió, le ha denunciado. Vale, vale. ¿Tienen chiles los perros? Sí. ¿Las cartillas las tienen también? La cartilla es obligatoria y ayuda a llevar un control exhaustivo de la salud de los animales. Déjeme su documentación, si están amables. Aquí las tengo en el coche. Vale, ¿esos dos galgos son de usted? Sí. ¿Su documentación también la tiene en el coche? Sí. Vale, déjeme, las están amables. Yo tengo perros, ¿eh? Son míos los dos perros. Usted estaba batiendo el terreno. No lo que se lo ha... Ayándome, pero yo estaba cazando. Vale, pero estaba batiendo el terreno. Los perros son míos. No, no, no. No, le voy a imputar un delito y le voy a retirar los perros. Vamos a quitar el perro si tengo... Porque estaba usted cazando. Es igual, pero está cazando. No la ha cazado, pero no porque no lo intentara, sino porque la liebre era más lista que el galgo en este caso y se la ha escapado. Identificar a los animales es una prioridad en este escenario. Este no tiene chip, ¿no? Es un cachorrito, este sí. Bueno, un cachorrito ese tiene ya por lo menos un año. Por eso digo, que algo más de un año tiene. Algo de estos para cachorritos. ¿Y este de quién es? Ese es mío. Este es tuyo, ¿no? Sí, va a mi nombre. La multa por llevar un perro sin microchip va de los 500 a los 6.000 euros. Voy a pasárselo. No pases. No, no, es que no. No le pongas tanto el collar que le vas a ahogar. No tiene. Adelante. Por desgracia, es un patrón habitual. Ese perro no lo quiere. Ese perro no tiene microchip. Es el que hemos visto, corretea. Esa es la cuestión. La cuestión es que las infracciones cometidas no cesan. ¿De quién es el coche? Mío. Déjame la documentación del coche y ya de paso la cartilla de los perros. Toma. ¿Esto va a ser para juicio o algo? Sí, claro. ¿Y hay que pagar la multa y todo? El juicio puede ser inhabilitación, cárcel o multa, depende. ¿Cárcel por estar aquí pasando? Hasta dos años tiene de pena. Escuche, yo ya aquí no me veo la vida. Parece que todos son culpables, así que cada uno tendrá que asumir su parte. El delito solo lo cometes tú. Ellos cometen infracción, tú delito. Yo delito. Porque el perro es tuyo, lo has dicho, ¿no? Sí, es mío, vale. Entonces, el miércoles a la mañana te citamos en el cuartel. Puedo venir acompañado de abogado. Si vienes sin abogado, te solicitaremos uno de oficio. Y si vienes con abogado, pues acabamos antes. ¿Vale? Venga, vale. Venga, pues lo voy a poner aquí y ahora te doy una copia. Guarda y furtivos llevan viéndose las caras desde hace mucho. ¿Estás viendo muy gordo? ¿Hace ya tiempo que nos vemos? Pues mira yo cuando lo he puesto, ¿eh? ¿Por qué hemos estado viviendo casi juntos? Hace 15 años. ¿Qué es el año? Son muchos años, si quieras o no. Casi yo llevo 16, 17 años y ya los conoces a todos. Unos reincidentes que saben bien los trámites. Le cambio el papel por el perro. Vale, gente. Che, va, espera, que te van a echar una multa. No le figuraba seguro, por lo que también procedemos a denunciarle. Y luego el lugar para llegar ahí, el camino, es una vía pecuaria, que tampoco se puede circular. Y también le vamos a denunciar por circular por vía pecuaria sin autorización. Los dueños y el animal separan sus caminos. Vamos a llevar el perro para su custodia por parte del ayuntamiento, de la perrera. Este es el perro que se usó para cometer el delito. Y aparte está sin identificar. Para los furtivos, los canes solo son instrumentos. Si el perro no caza bien o ellos ven que no vale para la caza, ya no le ponen el microchí. Lo sueltan por ahí o se lo regalan a alguien o lo que sea. Entonces nosotros en este caso hemos salvado también al perro. Ponen el microchí y ya se le va a pedir unas responsabilidades por el perro si se lo devuelven algún día. Y si no, será una familia de adopción. Llega el momento de poner las patas a resguardo. Está ahí como en su casa ya. Buah, calentito. Vamos, maestro. La labor de Seprona con nosotros, ellos son el mazo. Ellos son los que tienen la voz cantante en todo esto. Los que aplican la ley 100% y sin la colaboración de ellos, pues esto, nada. Ni pie ni cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!